¿Qué perdí? ¿Cómo te perdí? Eras todo lo más grande y te perdí Lo más bueno y lo más lindo Tan perfecto para mí Te perdí, no te conocí No aprendí a mirar, a reconocer en mí Que podías soñar con amarte Con amarte y ser feliz Si así te fuiste sin un adiós Y ahora compré lo que sola estoy Bonito mío, lindo de amar Cuántos amores en tu vida encontrarás Bonito mío, lindo de amar Yo te prometo que siempre te voy a amar Te voy a amar Te perdí, hoy estoy sin ti Y por eso el mundo es tan oscuro para mí Mueren noches, llueven días Pero tú no estás Aquí y así te fuiste sin un adiós Y ahora comprendo que sola estoy Bonito mío, lindo de amar Cuántos amores en tu vida encontrarás Bonito mío, lindo de amar Yo te prometo que siempre te voy a amar Te voy a amar Bonito mío, lindo de amar Cuántos amores en tu vida encontrarás Bonito mío, lindo de amar Yo te prometo que siempre te voy a amar Te voy a amar Bonito mío, lindo de amar Bonito mío, lindo de amar Bonito mío, lindo de amar